Que bueno, que bueno raza, y seguimos complaciendo por aquí en sus compas del grupo Norteño Imperial, oiga. Vamos a cantarle por ahí cuando tenemos Lalo Castro, hasta ahí este Leir, y Castro que dice no pasa nada. ¡Gracias! 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 ¡Un pedacito! ¡Un placer a toda la raza! ¡Andale! ¡Vamos! ¡Vamos!